¡Ecuador! 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 ¡Oye muñeca! ¡Ya mueve la cadera! ¡ zurück el ritmo y las trompetas! ¡要 da beat kicker! ¡como tus escopeta! ¡Batos on the track! ¡With the heavy witch looking fresca! ¿Are you delincuentes? ¡Venga para enfrente! ¡Hazte para atrás si tú eres muy decente! Cos I'm Chueco! ¡No te conecto al hierba! Lo que será, será cuando vuelve a un par Cuando el sun gets your eyes burnt, head turned People's high back stiff and your neck hurt And then you exert, check the vibe Who got more freaky than I? I survived, down to hurrah, trying to shoot I So I mueva, smooth, creep and crawl They got another bash, let it throw And lace, y'all, won't take fall This here is when the take off Trick, take a flick of the click, hear the face, y'all Granchi Who is too silly? Easy, come You Juhu Auf zum ersten Flug Hast du begotten